Yo sigo acá tratándote de entender Cuando durmiendo en algún sino aunque me aparecen Imaginando el pasado Tu Buenos Aires no es la misma que ayer Aunque estés vivo todavía en cada paso que dé Bordeando el río de la plata Mirando el sol caer Baja el atardecer Es un hada que siempre escapa Sonriendo Escapaste por la ventana De mi alma Encontré tus cartas Sin quererlo Pequeño testamento de 1963 Acá las cosas solo saben seguir Como los ríos indiferentes van dispuestos a abrir En tumbas de agua salada Si estaba escrito que debía ser así Tapaste por la ventana De mi alma Que encontró entre tus cartas Sin quererlo Pequeño testamento de 1963 163 163 163 Ventana Frédéricas Increíble Por la ventana Escapaste por la ventana De mi alma que encontró entre sus ganas Sin quererlo, pequeño testamento de 1963 Yo sigo acá tratándote de conocer Guardo tus libros como si fuera en pie Solo estamos de mudanza